En la pasada sesión ordinaria del Consejo Deliberante se aprobó un proyecto de resolución presentado por el Bloque de Concejales de Unidad Ciudadana relacionado al reiterado reclamo de vecinos frente a la ausencia de reductores de velocidad, semáforos y lomadas que minimicen los riesgos que representan la ausencia de los mismos en el tramo comprendido en el sector de avenida 98 entre avenidas 59 y 75. En la iniciativa legislativa, en ese artículo primero, se pidió que el Consejo Deliberante solicite que, a través del área correspondiente, se arbitren los medios necesarios para dotar al sector comprendido entre las avenidas 98 entre 59 y 75 de reductores de velocidad a fin de proteger la integridad física de vecinos de los barrios circundantes, así como también la de los conductores de vehículos que transitan la zona. En los fundamentos del proyecto, los concejales Andrea Cáceres e Ignacio Barrena señalan que cotidianamente se desarrollan múltiples riesgos y accidentes en la vía pública en el mencionado sector de la ciudad, y que la avenida 98 también funciona como vía de acceso rápido al Hospital Municipal Dr. Emilio Ferreira en casos de emergencia.